Aquí Cacagoto 77, desde el Zócalo de la Ciudad de México. Hoy fue día de manifestaciones y protestas aquí en el Zócalo y me encontré una de bomberos. Quieren la reinstalación de los bomberos despedidos de la Ciudad de México. Déjenme ver qué es lo que me pueden decir algunos. Aquí dice Claudia Sheinbaum, con propios, permesas de reinstalar inmediatamente a los bomberos de la Ciudad de México, despedidos y afectados por la corrupción. Sanciona a las víctimas de la corrupción de bomberos por venta de plazas y despidos injustificados. Presidente López Obrador, doctora Claudia Sheinbaum, los bomberos despedidos y jubilados, víctimas de la corrupción, pedimos su intervención. Gracias. Y si se fijan, ahí está la camioneta y están sacando más cosas. Déjenme ver a quién puedo entrevistar y si nos pueden decir el motivo por el cual ellos están aquí. Y de hecho, por aquí ya van a venir los deportistas. O sea, bueno, la manifestación porque les regresa en su campo. No sé si se alcanza a escuchar, pero también ya vienen. De hecho, ellos dijeron que ahorita sí van a hacer un lado para que los chicos pasen. Pero al parecer ya se me quedaron allá de aquel lado. Déjenme ver a preguntar. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Le podría decir el motivo por el cual ustedes están hoy aquí? Sí, el motivo por el que estamos aquí es por la corrupción que hubo en el gobierno anterior de Miguel Ángel Mancera. Y el líder sindical Ismael Figueroa de Bomberos. Nosotros estuvimos trabajando más de 30 años en el cuerpo de bomberos. Y fuimos, nos violentaron el contrato, nos violentaron nuestros derechos, quitándonos nuestra plaza. A muchos compañeros los corrieron después de 20, 25, hasta 30 años de servicio. Y vendieron sus lugares. Los corrieron injustificadamente. Lo que venimos solicitando ahorita es que reincorporen a esos compañeros que fueron retirados del servicio. Y que nos devuelvan nuestras plazas. Esos son los puntos principales por los que venimos. Nos vamos a instalar ahorita en un plantón. Si no nos dan la solución. O sea que ahorita sería un plantón si no les da solución. Sí, 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 va a ser un plantón. Y el día 22 entramos a una huelga de hambre. Entran 25 personas, 5 mujeres y masculinos. Y entran 70 personas en apoyo, en un ayuno. Apoyando a los compañeros que van a entrar en huelga de hambre. Hasta que nos den solución. Ok, muchas gracias, eh, muy amable. Y les digo que ya, ya no los alcancé o ellos me alcanzaron, no sé cómo estuvo. Pero bueno. ¿Dónde está Claudia, eh? Despacio, despacio, a ver, despacio. Despacio, despacio, despacio. Despacio, despacio, despacio. Y les digo que se me juntaron y no fue broma. En estos momentos se están juntando a las dos manifestaciones. Camínale, 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 por favor. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Eso nada es todo. ¡Es un campo! En un lado exigen su campo. En otro lado están los bomberos. ¡Queremos nuestro campo! ¡Queremos nuestro campo! Y aquí todos se apoyen. Miren nada más los bomberos apoyando a los chicos. ¡Queremos nuestro campo! 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 Gracias. Y si se fijan ahorita no importa si es un campo o si es un plantón, la gente viene a manifestarse. Y bueno, ahorita me voy a quedar con ellos, ya que se juntaron prácticamente. ¡Fuerta transformación! ¡Queremos solución! ¡Fuerta transformación! ¡Queremos solución! ¿Le podría hacer una pregunta? ¿Por qué es el motivo que usted está aquí el día de hoy? Ah, porque nos robaron nuestras plazas. Fue un... y reinstalación, corrieron a unos compañeros. Ya la jefa de gobierno lo sabe, pero nada más por las promesas lo da. Ok, gracias. Voy a seguir preguntando. ¡Ya estamos en plantón! ¡No hay solución! ¡Ya estamos en plantón! ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Me podrías decir el motivo por el cual estás aquí hoy? Bueno, el día de hoy estamos aquí los bomberos en resistencia, esperando la promesa, que se cumpla la promesa que hizo la doctora Claudia, de todos los bomberos afectados por la corrupción serían reinstalados. Gracias, muy amable. Pues esto es lo que se está viviendo ahorita. Entre que se juntaron manifestaciones, entre que la gente se viene a manifestar, esto es lo que está pasando ahorita en estos momentos. ¡No hay solución! 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 ¡No hay solución chicos esto es lo que está pasando en estos momentos aquí en palacio gracias